Se ha hablado mucho alrededor de lo que será la sexta temporada de Al Fondo, Aicito. Erick Galera podrá tener más tiempo para revisar otras actividades. Tatiana Stengo continuará como reina pachas. Efraín Aguilar se animará a resolver estas interrogantes. Es un año muy, muy, muy peligroso porque tenemos algunas... entusiasmo hay, ganas de hacerlo hay, pero tenemos algún temor con la respuesta del público, no puede ser, a lo mejor ya hayamos agotado, cansado, trataremos de no serlo, para eso tenemos innovaciones que van a alcanzar muchas sorpresas el próximo año. Además de la sintonizada serie, el popular Betito está ilusionado por un proyecto que lo hará volver a sus orígenes y que contará entre su reparto con la actriz Connie Chaparro. Estoy haciendo en esta oportunidad Hotel Otelo, que es una miniserie auténticamente cómica, hecha por comediantes para hacer más. No es un programa cómico, son comedias, tipo sitcom. Loca por el fútbol es otro programa que estará bajo su dirección. Planea grabarlo entre abril o mayo de 2014, busca calentar a todos los amantes del balompié previos al mundial. La elegida para conducirlo sería Vanessa Geri, aunque nada está dicho. Todavía no está elegida, así que púlete. Además creo que se va a tocar andar, entonces... Inicia la cuenta regresiva, para lo que será el gran desenlace al fondo al sitio. Como ya es una tradición, los guionistas barajan varios finales que pretenden dejar sin aliento a la teleudiencia. Que las propuestas de finales son ver así de locura. Hay tres propuestas. Vamos a ver si se... Ojalá no se filtre. Ustedes, pues que se meten, ¿no? La vez pasada no se filtró, ¿no? No se filtró, pero lo conservamos. Así que vamos a que no se filtre, si no tendríamos que hacer otro y más trabajo para nosotros. Así que no, no se metan. Y no se olviden, el taller de Efraín Aguilar comienza el mes de enero. Las inscripciones están abiertas en el Teatro Canú al 221-3962.